Y hoy, en Puntos Cardinales, le damos la bienvenida a la psicóloga egresada de la Universidad Metropolitana, la psicóloga financiera Isabel Bermúdez Febres. Y con ella vamos a estar hablando de la influencia de las emociones, de los sentimientos, de los prejuicios, o de esas ideas preconcebidas en la manera en que invertimos, manejamos nuestro dinero, o incluso hablamos de dinero en nuestras familias. Así que es un gusto inmenso que estés con nosotros. Gracias, Lina. Hablando además de este tema tan importante y que para lo cotidiano que nos resulta, a mí me sorprende que hay muchos mitos, tabúes con respecto al dinero. Mira, sí, Lila, justamente eso es algo con lo que me topé en los últimos años, inclusive desde que yo me caso y empiezo a tener una relación con mi esposo, me doy cuenta de que cada quien venía como con unas creencias y un estilo y hábitos de cómo manejábamos el dinero, que la verdad es que estábamos tan disparejos y dije, ya va, aquí tenemos que conseguir un punto de conexión, porque lo que estamos haciendo en este momento no lo estamos haciendo bien, pues porque uno empieza como a discutir demasiado. Y ahí es en donde yo empiezo, pues, a encontrar el mundo de la psicología financiera y me doy cuenta que las experiencias que todos hemos vivido con el dinero, cuáles han sido esos hábitos que nosotros tenemos, las creencias de cómo nuestros papás nos enseñaron a nosotros, cuál es la forma que ellos creían, pues, que era la mejor para manejar el dinero, que no necesariamente es la más actualizada, digamos, ok, pues había que tomar control de eso. Y, pues, entonces me empapo en esta área y me doy cuenta que, bueno, el dinero es una herramienta de la cual todos dependemos a lo largo de toda nuestra vida y tenemos que aprender a utilizarla de la forma correcta, ok, porque no es nada más esa plática que nos entra porque hacemos un trabajo y utilizamos para hacer facturas, perdón, para pagar facturas, porque nos queremos ir de viaje y ahorramos, sino que tiene un poder muchísimo más grande a nivel social y, pues, no lo podemos dar parado, tenemos que sacarle el mejor provecho siempre, por ejemplo, a través de las inversiones, algo que nadie nos habla de esto tampoco, cosa que hace muchísimos años era muy difícil entrar a la bolsa, por ejemplo, pero ya hoy en día, gracias a la tecnología, pues, o sea, tú puedes invertir con un dólar, o sea, literalmente. Y muchísima gente me dice, Isa, ¿pero desde Venezuela también? Sí, desde Venezuela también se puede. Entonces, ¿no tengo que ser residente americano? No, no tengo que ser residente americano. Bueno, y tienes la bolsa de valores de Caracas también. También tienes la bolsa de valores de Caracas que hoy en día, pues, he escuchado, ojo, no me he metido, que conste, pero sí he escuchado muchísimas personas que están haciendo un tipo de inversiones en donde le prestas a compañías privadas y ellos te garantizan un retorno de interés simple, por ejemplo, por ahora. Y lo chévere y uno de los conceptos que a mí más me gustó cuando entro al mundo de la psicología financiera y de las finanzas personales como tal es algo que nunca me sanó en el colegio y nunca me sanó en la universidad a mí, que es el interés compuesto. Es un interés que se consigue en la bolsa, lo consigues también en las tarjetas de crédito, pero ese no es a tu favor, ¿ok? Y hace crecer tu dinero de una forma mágica, ¿ok? Claro, le tienes que dar chance, le tienes que dar tiempo, porque esa es la clave de las inversiones, pero realmente, como te digo, pues, quiero y a través del psicólogo financiero, quiero que la gente tenga una buena relación con el dinero para que le puedas sacar el mejor provecho. A eso viva yo. Es decir, tu epopeya, vamos a llamarla así, es una epopeya cultural, porque la relación con el dinero en la cultura de nuestro país y de los países que nos desarrollamos dentro del ámbito católico es una relación muy conflictiva con el dinero. Esto no pasa en los países protestantes. Los protestantes tienen una relación con el dinero amorosa, extraordinaria, sana, mucho más sana. Sin culpas ninguna. Entonces, tienes una tarea por delante muy importante, ¿no? Mira, sí, y adicional a eso también, me he topado con una sociedad bastante machista también, ¿ok? Además. Porque la mujer, hemos tenido como un rol secundario en cuanto a las finanzas de una familia, ¿ok? Y, este, siento que nosotras las mujeres tenemos que tener control de dinero. Y hay una frase que a mí me encantó que escuché hace poco que dice, una mujer que no tiene dinero no tiene voz, porque no puede tomar decisiones de ningún tipo, pues porque necesitamos dinero para vivir y, pues, para poder tomar decisiones sobre nuestra vida. Y, mira, el tema es tan bello y es tan apasionante y realmente eso que ustedes dijeron ahorita es, tenemos que ver cómo le damos la vuelta a que en nuestra sociedad latinoamericana nosotros podemos tener una mejor relación con el dinero, dejar esas creencias atrás antiguas, un poco muy retrógradas y ser un poco más empoderados. ¿Cuáles son, Isa, los primeros, los obstáculos más comunes con los que te topas cuando conversas con gente, haces esta especie de asesoría o incluso consulta de psicología financiera y ya has asomado la idea de que, por ejemplo, los hombres son los que se encargan del manejo o la administración del ingreso en un hogar? Pero adicional a esto, ¿qué otras cosas son obstáculos para tener una buena relación con el dinero? Mira, uno de los que más me topo es el autocontrol, ¿ok? ¿En qué sentido? En que puedes conseguirte con gente que es muy impulsiva a la hora de tomar decisiones financieras. ¿Qué puede estar mezclado ahí? Pueden estar momentos de tristeza, momentos de que te entró una cantidad de dinero y tú dices, ajá, déjame ir a gastármelo todo, en vez de pensar, no, ya va, déjame, o sea, ¿cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que quiero hacer con este dinero? ¿Cuál es el mejor provecho que le puedo sacar? Y algo que trabajo muchísimo con las personas que se sientan conmigo es, vamos a trabajar en tú poderte sentar frente a una tienda o una variedad de cosas y decir, ya va, esto me aleja o me acerca de mi objetivo financiero que ya establecí a principio de año o a principio de mes y decir, no, no lo puedo tener ahorita, capaz lo puedo tener un poquito más adelante cuando ya ahorre para podérmelo comprar, ¿ok? Y no acudir a tarjetas de crédito, que yo sé que no es de acceso para todo el mundo, pero muchísima gente que sí tiene acceso a tarjetas de crédito de otros países, oye, mira, las tienen hasta los topes, ¿ok? Y lamentablemente... En el fondo es controlar un poco el deseo. Claro. Es decir, lo primero es preguntarse, yo necesito esto que me gusta tanto. Sí, sí. Y lo más probable es que no lo necesites para nada. Pero también hay una relación, ahora que hablas de tarjetas de crédito en el exterior, es que la gente vive de la deuda en otros países, eso no es el caso por la dinámica económica en nuestro país, pero esa tampoco es una relación demasiado sana con el dinero. Totalmente, y estoy de acuerdo, y hoy en día a través de las redes sociales uno escucha muchísimo que la deuda buena y la deuda mala. Si me preguntas a mí, todas las deudas son malas, ¿ok? O sea, yo considero que uno tiene que vivir dentro de sus propios límites, dentro de lo que uno tiene, para que puedas cumplir las metas y los objetivos que tú te propongas. Y la verdad es que nosotros tenemos una influencia americana muy, muy grande y muy marcada aquí en Venezuela, en donde la gente allá vive a crédito, ¿ok? ¿Por qué? Porque están bombardeados de un mercadeo de compra, 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 porque lo vas a pagar más tarde. Pero la realidad es que esa gente vive con una ansiedad y un estrés. Claro, la factura llega. Y quiebran con mucha frecuencia, además. Claro, claro. Porque inclusive levantar un negocio a punta de crédito es bastante complejo, ¿no? Claro. Y definitivamente no soy prueba de las tarjetas de crédito y pienso que si una persona quiere tomar control de sus finanzas y tiene deudas, pues lo primero que tienes que es atacar. Son esas deudas que tienes para entonces poder agarrar las riendas y decir, ok, ¿ahora qué voy a hacer con ese dinero? Porque si yo trabajo y trabajo. Y tú sabes que es frustrante que tú le eches pichón todo un mes a trabajar y todo ese dinero tenga que ir directo a pagárselo a otra persona. Mira, Isabel, nos queda ya nada. ¿Dónde te consigue la gente? Mira, pueden conseguirme a través de Instagram en isabermudesfebres y también en mi página web isabermudesfebres.com, en donde ahí comparto. Tengo una cantidad de herramientas, tanto gratuitas como cursos, súper, súper buenos que me he fajado este año a crearles. Pero como te digo, quiero, me he enfocado mucho en las mujeres, pero quiero empoderar a todas esas mujeres que necesitan tomar control de sus finanzas para poder tomar mejores decisiones y mucho más conscientes y eficaces. Así que por ahí pues tienen una educación que es accesible, que está ahí a la palma de tu mano. Y lo que tenemos es que levantarnos de la mesa y decir, hoy es un día que quiero aprovechar y hacer algo distinto, porque si lo que vengo haciendo lo estoy haciendo mal, pues definitivamente tengo que cambiar. Qué bien. Isa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y además con nuestra audiencia este tema tan interesante y tan útil. Isabel Bermudesfebres, psicólogo financiero. Pero a esta hora, ¿qué escuchamos, profe? Saga, saga.